¿Por qué hay una tienda de campaña? Lo hice por los viejos tiempos. ¿Solíamos acampar seguido? Ajá. Es verdad. Sí, me gustaba. ¡Bien! Bien, ¿por qué no empezamos a comer? ¡Sale! ¡Oh! ¡No, sal! ¡Detente! Misty y Brooke pudieron disfrutar de un gran día en Alola, pero sus vacaciones con Ash aún no terminan. Las aventuras acaban de comenzar, mientras el viaje continúa. ¡Y esta historia continuará!